...llevado al laboratorio para que ahí se hagan las pericias correspondientes y se puede determinar el calibre y el tipo de arma que ha sido utilizada. ¿De qué áreas son estos especialistas? Son, la mayoría son del ITCUP, que es Instituto Técnico de Científicos de la Universidad Policial. ¿De momento? Todo es de balística. Bueno, una vez los peritos se dirigen al lugar del hecho y en base a la declaración de las personas que han estado en ese momento, ellos nos van a decir desde dónde ellos percibían los disparos. Entonces los peritos van a ir a todos esos lugares, que hablamos generalmente de lugares de difícil acceso y lugares altos, para buscar las vainas o cualquier otro objeto que nos pueda dar más luces sobre este hecho.